Blachi está en vivo en el número uno Pero ella me daba seguridad Estoy cansado de sentirme así No quisiera extrañarla Pero es que me duele el corazón A veces quiero llamarla Pero no sé si estás sola No funcionan los consejos Nada llenes de vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Todavía no lo olvido Toda la noche la lloro Y no sé cómo estar solo Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve a donde vi Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Díselo 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 El Bispo de Siempre El Vlache Esto es romántico Un Ex-Extremo Ex-Extremo, como ya El Garzofote Rayneri Dice No quisiera extrañarla Pero es que me duele el corazón A veces quiero llamarla Pero no sé si estás sola No funcionan los consejos Nada llena ese vacío Y ya que yo no me empleo Tú le tienes que decir Que todavía no la olvido Toda la noche la lloro Y no sé cómo estar solo Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve a donde vi Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Vamos allá Díselo 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 Michael Miguel Tú lo vas a ver, tú lo vas a ver Pichel Romantiquero Julio Madera Julio Sué Continuamos Andan diciendo los habladores Andan diciendo los habladores Que la rubia y yo tenemos amores Que la rubia y yo tenemos amores Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá Ay, ay, ay Albert B. El bombón Lucía Mi güera Andan diciendo los de aquel lado Andan diciendo los de aquel lado Que la rubia y yo estamos enamorados Que la rubia y yo estamos enamorados Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá A mí ¿Pero qué soy, Saúl? ¿Cómo? Mucho soy Bastante ¡Ahílsica! ¡ plaint評os! ¡Baturno! ¡ wolfe at intensa! ¡Hoon! Reconocido, no me grabe, que no me gusta Llegó Luis Villar Pa' que sea verdad, que vámonos a casar Pa' que sea verdad, vámonos a casar Y así la gente deja de hablar Y así la gente deja de hablar Ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá ¡Puera, Lore! ¡Puera, Vámonos con el swing entre aquí! ¡Dilicio! ¡Ajá, ajá! ¡Puera, Vámonos con el swing entre aquí! ¡Uy! ¡Maribentura! ¡Y el cabo! ¡Se fue! ¡Ayú! ¡Vámonos pa' Colombia, Michael! Dime que tu ganas acosa de la cama llorándole un idiota No supo cuidar de tu amor, dime por favor Y hoy vive sufriendo y pagando las cuentas con tu corazón Cabe que no es justo que pague con el peso de tu error en tu mirada Denota la desilusión y es por tu traición Que hoy alza la copa, te olvidas de todo y mueres de calor Y si tal vez me dieras una noche alguna vez Tu whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Me dieras una noche alguna vez Tu whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Miguel Fresno ¡Cuidós y te pago! Dile que ya lo olvidaste Que por hoy no siente nada Que tienes a alguien de nuevo De cuando estás enamorada Dile que te toco como nunca te tocó Dile de una vez de frente Para que sepa que tú tienes planes conmigo Que no seas mentido Ella no lo quiere ni siquiera como amigo Que ella se fue de tu mente Que con copa y agua siente por completo Y amor de su vida y su amor Y si tal vez me dieras una noche alguna vez Tu whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Me dieras una noche alguna vez Tu whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Dile más, no olvidé existiré Y si te vas llévame contigo mami Y si tal vez me dieras una noche alguna vez Tu whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Me dieras una noche alguna vez Tu whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Arrolla Miguel Presprinx El acordeo El mejor de la nueva Oye, el bolillo Pero vamos a tener la cosita ¡Ballesa! 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 Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me guardan Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estaré, ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te da Y si aún me sigue amando Lo intenta, pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Mi modelo Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Reconocido, no me grabe Ya que es obvio no me da Hey, hey, hey Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intenta, pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y aún me sigue amando Lo hice ¡Vamos allá! Usted está volviendo loco, ¿eh? Y que hablándome de swing está... Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo intenta Antes de colgarme tienes que escuchar no voy a molestar Según todo soy un perdedor Fallazo narcisista tu peor conquista de tus errores el protagonista Puedes bloquearme, insultarme, insultarme Pero te apuesto que vas a querer volver Dice... Dice... Y que no se te olvide que seré tu mejor historia Tu mejor momento A partir de hoy A partir de hoy tú eres para mí Si te atreves para mí Si te atreves a enfrentarme Si te atreves a enfrentarme A que vuelves a llamarme 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 Sé que mueres por besarme Si te atreves para mí Oh... Sweet... Oh... Oh... El 720 ¡Nuevo bombón! Dice... A que vuelves a llamarme a que vuelves a buscarme, a que vuelves a rogarme, si te atreves a enfrentarme, a que vuelves a llamarme, a que vuelves a buscarme, a que vuelves a rogarme, sé que mueres por besarme. Pero vamos a swing, mi ten. Anota otro. Anótalo. Pega. Reconocido. A que vuelves. Nos vemos esta noche en Higüey, Mamá Juana, Mamá Juana Club. Higüey se prende, Higüey. Seguimos, vamos. La estoy enamorando desde que llegué, la estoy enamorando desde que llegué. Ay, ella no me quiere, yo no sé por qué, ay, ella no me quiere, yo no sé por qué, pero que linda mamá, tengo una venida, pero que linda mamá, tengo una venida. Tú sabes con qué, a mí se me quita, tú sabes con qué, a mí se me quita. No sé por qué, a mí se me quita, yo no sé por qué, a mí se me quita, yo no sé por qué, a mí se me quita, 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 a Pero querida mamá, tengo una perida ¿Entonces saben con qué? A mí se me quita ¿Entonces saben con qué? A mí se me quita Omar Fragoso El patrón Julio Madera Y Dani Checo Mi hermanito es un buen Fragoso, te amo, ¿eh? Dani Gol No, pero Dani Checo Oye ese acordeón Pero que swing exclusivo Me lo dice Dani Y bueno que van Me lo dice Dani Y bueno que van Ay, este gran papiche Mi linda mamá Ay, este gran papiche Mi linda mamá Pero querida mamá Tengo una perida Pero querida mamá Tengo una perida ¿Entonces saben con qué? A mí se me quita ¿Entonces saben con qué? A mí se me quita Dani Fernández Luis Villar Para juntar esta baila otra vez Fran Aria Se fue Gracias Gracias